Porque ya no se usa peludo Ya no se usa peludo Depende de qué cosa Como qué cosas peludo Como los sobacos, los axilos El ombligo peludo Se le rompieron así es Mi ombligo no es peludo Mire que no es peludo el ombligo de él Es de Nelson No es peludo tu ombligo también Tiene más pelo la Claudia que yo El de Nelson tampoco El de Nelson es bien chinito Yo soy chin Yo también soy chinito Yo no tengo El de Willen Y ese ojo de vidrio La tecla La tecla de la computadora No, es del Yayo El botón de encender Del Yayo A uno de la mujer cuando estoy embarazada Bueno, a mi nunca se me salto el ombligo cuando estaba embarazada No se le salto mi ombligo Hay mujeres que le salto A mi en el ombligo no me salto el otro lado que tengo más abajo Pero hay uno que sí A mi yo tampoco me va a saltar Y que le van a saltar Y que le van a saltar y más le va sumiendo Dios Yo le digo Me vi que como que el dedo gordo del pie nos metieron Vaya Nos estamos tiernos Vaya entonces invitándolos allí Que se suscriban allá Las chapulinas en acción Las chapulinas en acción Y también este que Pues sí Las aventuras de las chapulinas también Síganos apoyando allí por favor Va por favor Y los chapulinas de salvador por favor también Y también allá Y también allá Y también allá Aventura de mi país Vamos Aventura con Deici Vlog Así que bueno les traemos otra Divertidísima ¿Qué es Nelson? Dinámica Juego Idiota Si pueden ver la libretesía porque Jaja Las travesuras de él El periquito del chapulín Le comió a él Lo que pasa es que él está aprendiendo a hacer sus deberes también Ya se guarda las ratas que todos comen Él hace sus deberes también ahí Yo lo quise ofender a Cochito No, sí, fue sin querer queriendo ¿Por qué? Es un angelito Fue sin querer queriendo Yo soy un angelito Adiós Cochito Vaya Lo traigo ahí De gusto Exacto Miren Miren le han enrollado a Yuca No le ha caído la tinta porque después yo no voy a pintar El enrollado a Yuca El enrollado a Yuca El ha apertado firme vos Mirad vea esta Bueno ahí como pueden ver Nelson está haciendo las medidas Es lo que se va a tratar Ahí lleva el otro Ahí lleva el otro Vamos a ver en la próxima ¿Por qué? Seña que no ha practicado la firma Sí, no pues claro que sí ¿Para qué le digo? ¿Que no? Sí, sí Vamos a practicarla Es el enrollado ¿Qué bichas es esta? Con la lampón chica Yo voy a hacer la quesina a esta cosa Para que no Es verdad Es como que estaba jugando así un zig zag Que a uno le... Es la fotocopia que le sacó Le daba todo moreteado Esta es la mía Esta es la mía ¿Y eso? Uy no Pintarla bien pues Hacela bien Hacela bien Pintarla bien Hacela de nuevo 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 pero bien pintada pues Sí, que ahí no es Mira bien hija Criatura del señor Floridalma En tu escritorio Claudia ahí quedó rara Hacela de nuevo Hacela de nuevo Criatura del señor No Sobre el señor Por qué? Me lo han enrollado yucales Me lo ha enrollado yucales Enrollado yucales Las iniciales guapán Las iniciales Con noveno granada va a la inicial. No, ustedes creen que es cierto. No, no. Para nada, nada. Se me cae la cadena. Están manchando aquí de un solo hágala. No. Ve pues. Qué nombre. Madre. Vaya. Entonces ahora si ya Nelson dio una lista ahí. Yo cierro largo o así corto. La idea va a ser que... Vaya. Yo voy a decir la frase o qué? No, no. No, en verde sí. Ajá. Vende tapalo. O si no es lapicero. Palabra... Tamales. Tamales, tamales. Este está haciendo su rollo de tusa. Con él no pinta. ¿Cómo se llama? Con el lapicero quizás. No, jálelo ahí. Jálelo ahí, jálelo ahí. No perdón. Quiero jalo. Jálemela ya. Es que allí tienen que coordinarse. Sí. No, no pinta. No pinta. El lapicero. Ahí está el lapicero. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quién la disfruto? ¿Quién la disfruto? ¿Quién la disfruto? ¿Quién la disfrutada? No pinta lo hasta. No pinta lo hasta.